Pues soy Janely Quintero y quiero darles las gracias a todos los jueces de Crítica Beauty por haberme elegido Subnipur, de verdad, muy feliz y además sorprendida porque nunca me lo esperé. Pues mi estado de quien en mi mundo ha sido totalmente satisfactoria y además que me he sentido muy bien y estoy dispuesta a dar tocha el sábado por esa corona. Así que quiero enviarle un beso, gracias por todo su apoyo, gracias por creer en mí e independientemente pase lo que pase, quiero decirles que este concurso me lo he disfrutado, es mi sueño, se está haciendo realidad y no quiero que se acabe. Un beso. ¿Algún mensaje para la gente venezolana Janely? Bueno, el mensaje es que los sueños sí se hacen realidad, que las cosas hay que luchar y que cuando crees en tus sueños no importa lo que te digan los demás, si es bien o si es mal, críticas siempre van a ver. Lo importante es cómo tú los desenvuelvas, cómo tú te presentas ante tus circunstancias, así que luchen por lo que quieran y yo estoy aquí para decirles que si se hacen realidad porque yo lo estoy viviendo. ¡Mamá!